Abra sus Biblias en el libro de Juan capítulo 6 Continuamos con el estudio que hemos estado llevando pues prácticamente en el principio del año ¿Cuántos sienten que está haciendo un poco de calor el día de hoy levanto la mano? Tiene un poquito de calor Bueno, anoche dormí yo en el aeropuerto de la Ciudad de México y ayer y ayer estuve en Tabasco, publicando No está haciendo calor Y en la Ciudad de México, en el aeropuerto, hace frío y todo Me dormí ahí en una banca con el maletín del computador agarraba una mano y amarré el cable para cargar mi teléfono al maletín y a la silla y la otra mano agarraba mi cartera No, 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 han sido muy amables, me han tratado muy bien Pero ya es la tercera vez que duermo literalmente en el aeropuerto He ido a Chitán, a la escala y dos veces a Tabasco En esos tres pueblos me tocó hacer escala allí en la Ciudad de México y llegar en la noche a México para amanecer el otro día y llegar a Tijuana Voy a llegar a las 7 de la mañana aquí en Tijuana Pero sí fui a dormir un poco allá Y tengo muchas ganas de compartirles la Palabra de Dios Este viaje debería yo haber estado todavía allá Unos pastores estaban esperando mi presencia en sus iglesias hoy Pero yo cambié mi vuelo Porque el domingo pasado nos tuve Y voy a estar el próximo domingo Entonces dije, si no estoy este domingo, vas a tres domingos enseguida Y bueno, no sé si me bajan el salario o algo terrible Así, ¿verdad? Juan capítulo 6 Dios ha sido bueno Versículo 32 Jesús les dijo De cierto, de cierto os digo No os dio Moisés el pan del cielo Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo Así que ellos estaban pensando en el maná que Moisés Bueno, en el tiempo de Moisés Se proveyó para el pueblo de Israel saliendo de Egipto Y ellos se jataban mucho de ese milagro, ¿verdad? Y bueno, yo entiendo por qué se jataban Y por qué se gloriaban en eso Como Dios los trató de una manera muy especial Y Cristo acaba de haber multiplicado A unos panes, ¿verdad? Cinco panes de cebada Y con estos cinco panes Él dio a comer a una multitud de gente No sabemos cuántos Pero más de cinco mil Porque había como cinco mil varones Y luego mujeres y niños Y no ha parado la enseñanza Lo que Cristo está haciendo no es una casualidad Él está aprovechando del momento para enseñar Él es el maestro por excelencia Él no pierde tiempo Él no vino a perder tiempo Él vino a lograr un trabajo Y él siempre deseaba y desea De que la gente se dé cuenta de la obra que él hizo A favor de ellos Y él está aprovechando este momento Les está llamando la atención Versículo 33 Porque el pan de Dios Es aquel que descendió del cielo Y da vida al mundo Le dijeron Señor Danos siempre ese pan Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que a mí viene Nunca tendrá hambre Y el que a mí cree Y el que en mí cree No tendrá sed jamás Mas os he dicho Que aunque me habéis visto No crees Todo lo que el Padre me da Venga a mí Y al que a mí viene No le he hecho fuera Porque he descendido del cielo No para ser mi voluntad Sino la voluntad del que me dio Y esta es la voluntad del Padre El que me dio Que de todo lo que me quiere No pierda yo nada Sino que resucite En el día postero Y esta es la voluntad del que me ha enviado Que todo aquel que vea al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Y yo le resucitaré En el día postero Memoraban entonces de él Los judíos Porque había dicho Yo soy el pan que descendió del cielo Y decía ¿No es este Jesús El hijo de José Cuyo padre y padre Nosotros conocemos? ¿Cómo pues Dice este Del cielo El descendido? Jesús respondió Y les dijo No curéis Entre vosotros Ninguno puede venir a mí Si el Padre Que me envió No le trajere Y yo le resucitaré En el día postero Escrito está En los profetas Y serán todos En los profetas Y serán todos enseñados Por Dios Así que Todo aquel que oyó al Padre Y aprendió de Él Viene a mí No que alguno haya visto al Padre Sino aquel que vino de Dios Este ha visto al Padre De cierto De cierto Os digo El que cree en mí Tiene vida eterna Yo soy el pan de mí Vuestros padres Comieron El maná En el desierto Y murieron Este es el pan Que desciende del cielo Para que el que De él come No mera Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo Si alguno comiere De este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo daré Es mi carne La cual yo daré Por la vida Del mundo Entonces los judíos Contendían Empecé diciendo ¿Cómo puede este Darnos a comer su carne? Jesús les dijo De cierto De cierto Os digo Si no comes La carne Del hijo Del hombre Y bebés Su sangre No tenéis vida En vosotros El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré En el día Postrero Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera vida El que come mi carne Y bebe mi sangre En mí Permanece Y yo en él Como me envió El padre viviente Y yo vivo Por el padre Así mismo El que me come Él también Vivirá Por mí Este es El pan Que descendió Del cielo No como Vuestros padres Comieron El maná Y murieron El que come De este pan Vivirá Eternamente Estas cosas Dijo En la sinagoga Enseñando En la sinagoga Padre bendiga La enseñanza De su palabra En esta mañana Abre los corazones Señor Para tener Entendimiento De tus propósitos Tienes un plan Y un propósito Para cada uno De tus hijos Señor Señor Ayúdame Ser un mensajero Fiel Ayúdame Pensar Con claridad Ser un instrumento De justicia Para la edificación De tu pueblo Y para la honra Y gloria De tu nombre Te lo pido En Cristo Jesús Amén Jesús Empatiza Este hecho Aprovechando El milagro De la multiplicación De los panes Yo soy El pan Estaba fresco En las medias De la multitud Y también De sus discípulos Lo leímos Ahí la semana Antepasada Y vimos Este milagro Versículo 11 Y tomó Jesús Aquellos panes Y habiendo dado Gracias Lo repartió Entre los discípulos Y los discípulos Entre los que Estaban recostados A sí mismo De los peces Cuanto querían Y cuando se estuvieron Saciados Dijo a sus discípulos Recogen los pedazos Que sobraron Para que no se pierda Nada Recogieron pues Y llenaron Doce cestas De pedazos Que de los cinco Panes De cerrado Sobraron A los que habían Comido Nadie se olvidaba De este milagro Porque todos Estaban presentes Todos estaban viendo Y cuando pasaba La canasta Y sacaba El discípulo O no sé Un pan O la persona Metía en la mano Y sacaba Un pan A su lado Había otra persona Por supuesto Estaban Bastante juntos Allá Se habían Tal vez Diez mil personas Aquí hay unos Cuatrocientos Tal vez Imagínense Diez mil personas Y una persona Vivía Cuando la otra persona Metía ahí La mano Usted sabe Cómo es Cuando es La hora De comer Nadie está Ahí distraído Todos están echando En el lupo A la torta Amén Y cuando hay Una torta Con más jamón Colgado Ahí Todos están viendo Esa torta Ustedes entienden Lo que estoy diciendo Y todos estaban Viendo al otro Meter la mano Y sacar el pan A ver el discípulo Que sacaba El pan De la canasta Y antes De que pudiera Cerrar Y abrir sus ojos Otra vez Había otro pan Allá Y sacaba uno Y había otro Allí Y sacaba uno Y sabía otro Y no importaba Cuanto sacaba De todos modos La canasta Se quedaba llena De pan No pronto Se unida uno De una experiencia De tal Y de hecho Ellos estaban Siguiendo A la señora Porque El pan Que él multiplicó Así como El vino Que él hizo En el agua Era el mejor Pan Que ellos habían Probado En este pasaje Que hemos leído Encuentro aquí Cuatro Títulos Que Cristo Da a sí mismo En el versículo Treinta y tres Ahí encontramos El primer título Porque El pan De Dios Es aquel Que descendió Del cielo Él se refirió A sí mismo Él se llamó A sí mismo El pan De Dios Y la mañana El hermano Tavares Nos enseñó Acerca de la importancia De la palabra De Dios De la Biblia Y lo dijo De esta manera Es importante La palabra De Dios Porque es precisamente La palabra De Dios No es mi palabra No es tu palabra Es la palabra La Biblia Es la palabra De Dios Cristo dijo Yo soy El pan De Dios Él tenía Un fin En decir Esto Y utilizar Los otros Títulos Versículo Treinta y cinco Jesús les dijo Yo soy El pan De vida Versículo Cuarenta y uno Memorado Entonces De él Los judíos Porque había dicho Yo soy El pan Que descendió Del cielo Versículo Carenta y ocho Yo soy El pan De vida Versículo Cincuenta Este es El pan Que desciende Del cielo Para que El que de él Come No muera Versículo Cincuenta y uno Yo soy El pan Vivo Que descendió Del cielo Versículo Cincuenta y ocho Este es el pan Que descendió Del cielo Así que Cuatro Títulos De obriscos De sí mismo Pan de Dios Pan de la vida Pan que descendió Del cielo Y pan Vivo Estaba muy Muy fresco En las mentes De todos Aquellos que alcanzaban A escuchar En este día El milagro Del pan Y él Conociendo Los pensamientos De ellos Porque vinieron Y dijeron Haznos Unas señales Muestros Una señal Si eres tú Vendemente El Cristo Pues se acaba De mostrar Una tremenda señal Quien puede O donde se oyó En la historia Del pueblo De Israel O en la historia Del mundo En ese entonces De que Alguna persona Haya tomado Cinco panes Para multiplicarlo Y que comen Más de 10 mil Personas Y que sobren Todavía Él ya había Hecho un milagro Y como vimos Hace dos semanas Él ya había Hecho otros milagros A los millones A ese día Y ellos Todavía dicen Haznos Una señal Pues Moisés Hizo una señal Y Dios Dio a nuestro pueblo Maná Del cielo Todos los días Se levantaban Yo ya Más o menos No iba en la mente De estos hombres Haznos una señal Con breve Que eres el Mesías Que te vas a cuidar De nosotros Que te vas a encargar De nosotros Porque nuestros Nuestros parientes Cuando andaban En el desierto Moisés Hizo un milagro Y el maná Se amanecía Allí En frente De ellos En frente De sus carpas Solo tenían que salir En la mañana Y levantar Allí Las conchitas Amén Y levantaban Todo lo que ocupaba No tenían que trabajar Y esto es lo que Estaban pensando Ellos Si tú eres El Mesías Pues de una vez Sufre nuestra Necesidad material Pero Cristo Estaba tratado De enseñarles Algo mucho más Importante Yo tengo Pensar Que hoy en día Hay muchos Dentro de comillas Cristianos De este tipo De que andan buscando A ver De como Dios Les va a sufrir De como Dios Les va a hacer Un milagro De como Dios Les va a ayudar A ellos Pero no se den cuenta Que en la búsqueda Del pan Del maná De esa Provisión material Claro Lo ocupamos La provisión material Pero en busca De eso Pierden La provisión Espiritual Eres el pan De Dios Eres el pan De la vida Eres el pan Que me sirvió Del cielo Eres el pan Vivo Olvídense De la torta Pues Aparte De los cuatro Títulos Encontré Cuatro Confusiones Bueno Yo los voy Titulando Confusiones Porque algo Tiene que apuntar En el busquero En el reciclo Dos De este mismo Capítulo seis Y le seguía Gran multitud Porque veían Las señales Que hacía En los enfermos Ya ven que ellos Habían visto Otras señales No solamente Vieron la multiplicación Del pan Habían visto Otros milagros Pero yo quiero decirles Que aunque Le seguían Versículo dos Seguir A Jesús No es igual A tener A Jesús Mientras que hay mucha gente Hoy en día Que están Como la multitud Siguiendo A Jesús Sin tenerlo A Jesús Versículo veinticuatro Otra confusión Cuando Vio pues La gente Que Jesús No estaba Allí Ni sus discípulos Se acuerdan Que se dio de comer Dios apartó Él al monte Los hijos Subieron En las barcas Inclusaron el mar Y él fue caminando Sobre el agua Ellos no vieron Cuando él salió Nada más Se dio cuenta Que no estaba Cuando ellos Se dio cuenta Entraron En las barcas Y fueron A Capernaum Buscando A Jesús Quiero decirles En esta tarde Que no se confunden Que el buscar A Jesús No iguala El hallar A Jesús En el versículo Veintiséis Mas os he dicho Que aunque Me habéis visto No creéis Eso lo dijo Cristo No lo tenemos Que dudar Muchos de ellos Muchos de ellos Lo seguían Sin tenerlo Muchos de ellos Lo buscaron Sin hallarlo Y muchos de ellos Lo vieron Pero verlo No iguala Creerlo En una multitud Acaban de Si me perdona La expresión Porque algunos Están durmiendo Con eso Se van a despertar Aunque acaban De tragar La torta Lo habían seguido Si que hasta Habían perseguido Lo habían buscado Lo habían visto Lo estaban viendo Lo estaban oyendo Habían comido Del pan Que su mano Multiplicó allá Perseguir A Cristo No es igual A tener a Cristo Buscar a Cristo No es igual A hallar a Cristo Y ver a Cristo No es igual A creer A Cristo Y versículo 42 Y decían ¿No es este Jesús El hijo de José Cuyo padre Y madre Nosotros conocemos? ¿Cómo pues Dice este Del cielo Y descendido Y versículo 52 Entonces los judíos Contendían Diciendo ¿Cómo puede este Darnos a comer Su carne? Oiga Preguntar No iguala Saber Preguntar No iguala Saber Nicodemo Un sacerdote Un hombre Muy religioso Juan capítulo 3 Vino A Jesús De noche Él fue Buscándole A Jesús Y de noche Y cuando le halló Le dijo Rabí Sabemos que Vienes de Dios Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si no está Dios con él Y diantemente Cristo De pocas pulgas Le clavó Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de nuevo No puede ver El reino de Dios Aunque me sigues Aunque me buscas Aunque me ves Aunque me oyes Aunque me preguntes Aunque me declaras Y yo tengo Que hay mucha gente Hoy en día Que cae En una de estas Categorías O lo están siguiendo O lo están buscando Y es bueno seguirle Es bueno buscarlo Es bueno Verlo Bueno Lo vemos en su palabra Hoy en día No lo vemos Bísicamente Es bueno Escucharlo Es bueno preguntarlo Pero todo eso No implica nada Más de que Es un ser humano Por eso Lo llamé Cuatro confusiones Porque la gente Se confunde Muy fácilmente Luego veo Cuatro preguntas También en este pasaje Comenzando En el versículo 30 A menos Cuatro preguntas Que yo quiero resaltar Versículo 30 Le dijeron Entonces ¿Qué señal Pues Haces tú Para que veamos Y decreamos ¿Qué obra Haces? ¿Qué señal O qué obra Haces? Esa es la primera Pregunta Y como ya lo vimos Allí En el versículo 2 Y le seguía Gran multitud Porque Veían Las señales Que hacían En los enfermos Note que está En plural Ya habían Ya habían Visto señales Ya habían Visto Sus obras Milagrosas Ya habían Visto El poder De Jesús Ya habían Experimentado Su autoridad Comieron El pan Que él Multiplicó Y repito Y insisto Ese pan No se olvidaron Jamás Ese pan Y luego Preguntan ¿Qué señal O qué obra Haces? Yo pregunto ¿Había que hacer Alguna pregunta Aquí? Y en el versículo 42 Ya lo leímos Esta pregunta Que si No es Este Jesús El hijo De José No es Este Jesús Jesús Lo conocemos Jesús Conojo Su padre Yo suponía Que era su padre José Y María Su madre Y una familia El promedio Allí Ni siquiera Gente de clase alta Ni siquiera De los fariseos Ni siquiera De los sacerdotes Es un simple Carpintero Es un simple Hombre Que nosotros Conocemos No es Este Jesús Entonces ¿Cómo? Pues Dice Este Del cielo He descendido Pregunta El número Tres ¿Cómo dice? Del cielo He descendido Pues precisamente Cristo Lo está Declarando Con el fin Con el propósito De llamarles La atención Oiga queridos hermanos Y oyentes No es la voluntad De Dios Que nos Congelamos En nuestro Caminar Con Dios Mucho menos Que vayamos Hacia atrás El que poniendo Sus manos Al lado Nada más Mirando Hacia atrás No es Salto Para el Reino De Dios Esa es Escritura Y no solamente Muchos hoy en día Ponen sus manos Al lado Abrazan a Cristo Abrazan al cristianismo Abrazan a la Biblia Abrazan a Dios Y voltean No solamente Volten Algunos Abandonan Su arado Y su arado Está allí Podrido Oxidado En un campo Allí En Oaxaca O en Chiapas O en Tabasco O allí En Veracruz O allí En Michoacán O aquí Al otro lado De Tijuana Porque si Abrazaron En el cristianismo Si agarraban Las cosas De Dios Pero no Siguieron adelante Tal vez Pegaron Una piedra Allí En el campo Tal vez Salió el sol Espegó un duro Allá Y le salió La gota gorda Y se enfadaron En el camino Tal vez Algunos del lado Están murados ¿Qué hacen? Allí Aquí estamos En la playa Tomando margaritas Y se suena Allá En su faldota Y dejarla Ahí su arado Y se fueron Para atrás Pero Cristo Les está llamando La atención Les está diciendo Precisamente Para despertar En ellos Esas inquietudes Porque él no quiere No era Lo que ha de Dios Que el cristiano Se quede congelado En el campo Tiene un trabajo Que hacer Para la honra Y gloria de Dios Es tiempo A denunciar Los carismáticos Y los locos Que hoy en día Tantos movimientos De la prosperidad De la santa risa Y tantas Cosas Desastres Que hay allá Y decir Que Dios Busque Hombres Y mujeres Que a él Le adoran Y en verdad Hoy en día Tenemos un cristianismo Que está Le chiflándole A Dios O picándole En su teléfono Como si fuera Un servicio De Uber Todavía Quieres Con un carro Del año Y con alguien Acondicionado Se lo digo Porque ayer Fui de repente En un número Amén Después de que Me pasearon Toda la tarde En un carro Sin alguien Acondicionado Y yo con la puerta De la venta Abierta Que estamos En su carro Pero si Están Distaniendo Hoy en día Como dice El cielo Descendido Él Está Despertando En ellos Esa inquietud Y el último Versículo 52 Como puede Darnos Su carne Está hablando De una relación Tienes que ser Una persona Quiero ser Amada No Está grabado Es obvio A menos Que tienes Una mente Perversa Es obvio Todo el contexto Cristo No estoy diciendo Soy un bole Una telera Yo soy un pan Viní Él no está diciendo Que era Para comer Para tragar Para meter la boca No era comer Su carne Como si fuera Ahí Barba Toda O tomar Su sangre Como si fuera Una bebida Un jugo Eso es obvio Lo que está diciendo Está diciendo Que deseo Yo Tener una relación Contigo Y Dios Que desea Tener una relación Con sus hijos Cualquier padre Sensible Decente Decente Desea Tener Una buena Intima Relación Con sus hijos Y después De haber sacreditado Y pagado Y haberlos levantado Y trabajado A favor De ellos Después En eso Un padre Se espera De sus hijos Un poco De gratitud Y a menos De visitando Una llamada Telefónica Si es posible Mejor que Lo visiten Ahí en la casa Y no es mala Idea Si traen ellos Las camitas Amén Un tiempo más El padre Se desea Y desea Tener una relación Con sus hijos Y eso Lo que Cristo Está enfatizando No nomás Pásenme En la cadastra Déjame Ganar Otro Pobre Allí No Siéntese A los pies Para estas Cuatro Preguntas Hay cuatro Respuestas Versículo Treinta Cinco Jesús Les dijo Yo soy El pan De vida El que a mí Viene Nunca tendrá Hambre Y el que a mí Cree El que en mí Cree No Tendrá Sed Jamás Es obvio Que no se ha hablado De las cosas Materiales Porque unos Dos siglos Después Tuvieron sed De hambre Muchas veces Y andaba Con él Pero aquí Está la respuesta De uno El que a mí Viene Digo Cristo No a mi madre No a la religión No al ti Gracias a Dios Por el día No al gobierno No a los Estados Unidos El que a mí Viene Digo Cristo Esa era la respuesta De sus necesidades Ese era El remedio De sus males Ahí estaba Delante de ellos Pero repito No todos los que Le siguen Lo tienen No todos los que Lo buscan Lo hay El que A mí Viene Versículo 40 Y esta es La voluntad Del que Me ha Enviado Que todo aquel Que vea Al hijo No nomás Lo ve No nomás Lo oye Sino que Cree En él Tenga vida Eterna El que cree En mí Hijo Cristo Esa es Esa es la respuesta Que ellos Ocupaban El que cree En mí Pero no estaban Creyendo En él Estaban Creyendo En ellos mismos Estaban Pensando En mil cosas Pero no estaban Creyendo En él Por eso Dudaban De él Más adelante Lo abandonan Me dicen No, no, no Y muchos Fueron Dicen Lo dejaron Allá Y Cristo Dijo A sus Otros discípulos Y ustedes También Me van a Dejar Y ellos Dijeron ¿A dónde Vamos a ir? Tú tienes Palabras De vida Amén Ellos Sí creyeron Versículo 51 Yo soy El pan Vivo Que descendió Del cielo Si alguno Comiere Este pan Vivirá Para siempre Y el pan Que yo Daré Es mi carne La cual Yo daré Por la vida Del mundo Lo hizo Tan claro Tan sencillo El que a mí Viene El que cree En mí El que a mí Me recibe El que me recibe Dijo Cristo O sea Es lenguaje Alegórica Cuando decimos Las alas De Dios La mano De Dios Cristo también Dijo El padre Los tiene En su mano Nadie puede Arrebatar De la mano De mi padre Y yo Y el padre Uno somos El padre No tiene manos El padre Es un espíritu El padre No tiene ojos El padre No tiene alas El padre Es un ser Es espiritual Es un espíritu Es invisible Jamás Ha sido visto Nadie lo ha visto Y nadie lo verá Jamás Pero cuando llegamos A la gloria Veremos a Dios Manifestado En la persona De Dios Por Jesús Pero el que me recibe Está hablando De una relación Íntima No el que toca Nomás El borde De mi De mi mano No nomás El que reciba Allí ¿Verdad? Que soy yo Un vasito De la tierra Lo que pisé yo No el que recibe Mi pañuelo Mi arroz ¿Verdad? Aleluya Y Cánate Y dame cien dólares No, no, no El que me recibe A mí íntimamente Déjenme hacer una pregunta En esta mañana ¿Usted tiene una Íntima relación Con Cristo? Déjenme hacer Esa pregunta De otra forma ¿Ustedes casados Tienen una Íntima relación Con su pareja? Hay algunos Que seguro que no Pero algunos Que sí Yo tengo una Íntima relación Con mis cosas Nos vemos Hablamos Compartimos Andamos No me gusta Salirse De ella Porque Porque tengo Una relación Me importa Me gusta Estar con ella Y con ella Y quiero que esté Conmigo Porque tengo Una relación Íntima Con ella Tengo una relación Con muchas mujeres Pero mi relación Con las demás mujeres Es una relación Fraternal Hermanos En Cristo O de alguna manera Negocio Salud ¿Verdad? Oro por ustedes Muchas semanas Aquí Por su nombre He orado Y muchas veces Pero mi relación Con ella Siente En muchos sentidos ¿Cuál es tu relación Con Cristo? Debe ser una relación Tal que se distingue A las demás relaciones Y eso es lo que Cristo está diciendo Ellos lo estaban Siguiendo Ellos lo estaban Buscando Ellos lo estaban Pidiendo Ellos de él Estaban esperando Algo Pero ni siquiera Sabía lo que Acopaban realmente Así está El cristianismo Hoy en día Toda la gente Siguiendo a Cristo El domingo Vienen al servicio Digo Algunos No estoy hablando De los visitantes Obviamente Pero Algunos vienen Y ya están Ni siquiera Canto ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que cantar? Pues fíjese Que no tienes que cantar Pero déjame decir Cuando yo canto Yo no canto para ti Adorar Adorar Esa es la razón Por el cual yo canto Yo vengo para Adorarle a él Porque si tengo Una relación Íntima Con él Le adoro Cuando estoy solo Le adoro Cuando estoy aquí En público Yo pregunto Si tienes tú Pero debe tener Una relación Con él Y si tu relación Es íntima O solamente Es una relación Solamente Le sigues Porque estás Esperando Que el siguiente Milagro Estás esperando Que es La siguiente Torta Ay pastor Eso es lo que Dijeron De él También Ay Es muy dura Esta palabra Y ya no regresaron Muchos Probablemente El próximo domingo No lo vamos a ver Porque Porque Nos habló Muy fuerte El reino Para su información Soy mexicano Del versículo 56 El que come El que come mi carne Y ve mi sangre En mi Permanece Y yo en él Nada puede ser Más claro Él está Hablando De una relación Íntima El que Permanece En mi Yo y mi esposa Hemos permanecido Por gracia de Dios 25 años Ella y yo Y yo Vamos Entramos Salimos juntos Dormimos juntos Comimos juntos Peleamos Un panor Porque tenemos Una relación Íntima Eso es lo que Dios desea Contigo Es él Es él Que te viene Buscando Él es Cristo Que se despojó A sí mismo Que se bajó De su gloria Y tomó Forma Del siervo Forma De hombre Y estando En la condición De hombre Se murió Hasta la muerte Y fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por ti Querido oyente Por ti Vino Cristo El hijo del hombre Vino a buscar Y salvar Lo que se había Perdido Perdido Toda la humanidad Tú Él te vino A buscar Y no se quedó Allí Fuiste rebelde Igual como yo Aunque me vino A buscar Lo rechazamos Al principio Al final De cuentas Algo La luz Se entró Nos despertó Lo recibimos Y ahora que lo recibimos En la vida Y lo recibimos Y wow Ahora gozamos En la vida eterna Ya no vamos A la condenación Ya vamos A la gloria Con Dios Ya tenemos Esa nueva naturaleza Morando En nosotros Pero eso no es todo No nomás vino Para llenar La panza De sus hijos Él quiere estar Con sus hijos Qué triste Familia será Para los chavacos Nada más bien Allí a meter La puerta Allí Llegar la panza Y ni siquiera Allí a meter